Muy buena gente, ¿cómo va el veranito? Quedan 14 días para el cierre de mercado y todavía se espera la operación bomba, el fichaje estrella de la Liga, después de la irrupción meteórica de Joao Félix, que la verdad ha sido un fichaje muy bueno para el Atlético de Madrid, aunque solo se lleve una jornada de Liga, pero su presencia en la pretemporada y solo una jugada, sí, una jugada, la del minuto 55 que acabó en penalti, que ha maravillado a los atléticos y ha sorprendido y ha gustado a todos los aficionados al fútbol, pero después de ese gran fichaje y el de Eden Hazard, que fue una lástima que no pudiese debutar en Vigo por esa lesión y ahora tendrá que recuperarse el Astro Belga, que también es un fichajón, pues como decía, y por supuesto, se me olvidaba a Griezmann, que como viene de nuestra propia Liga, ha pasado del Atleti al Barça, eso se puede considerar, además de otras transacciones, los tres grandes fichajes, pero la guinda del mercado la puede poner Neymar Jr. Neymar quiere irse y es muy difícil que el PSG le detenga, quiere irse de París y un pulso entre Real Madrid y FC Barcelona, el Barça es verdad que ganaba al Madrid porque lleva más tiempo, porque hubo un momento dado en el que a lo mejor Florentino se echó atrás quizás y lo que quería, porque es un jugador que quiere siempre de hace, bueno, le quiere desde el año 2005-2004, cuando vino aquí y tuvo ficha de Real Madrid, que vimos la portada en el diario AS en 2013, que conseguimos el documento de la ficha de Neymar con el Real Madrid, en la 2005-2006, pues desde entonces le quiere Florentino Pérez, no pudo ser cuando se fue al Barça, ahora reconoció el presidente del Santos, que además de la ingeniería financiera que se hizo para su fichaje, fue porque él prefirió y forzó a que se fuese al Barça, pero después de ese interés, de que estuviese en el Barça, se fuese al Paris Saint-Germain, ahora mismo la situación está, a día de hoy, que el Madrid ha reactivado la ofensiva y está colocado en mejor posición para fichar a Neymar. ¿Por qué? Primero porque el PSG prefiere vendérselo al Madrid antes que al Barça, se lo vendería a cualquiera de los dos, pero si el Madrid le va a decir, bueno, esto ofrece el Barça para que pueda pujar y pueda hacer otra oferta. Es verdad que los directivos del Barça están negociando con los directivos del PSG, además lo hacen en público, oye, que salimos para París, que el vuelo sale a tal hora y ves allí a Vidal, que llega, tal, que hay una persona encargada del entorno de Neymar Curi que directamente negocia con el Barça, eso se sabe, pero el Madrid también está negociando, no lo hace con luz y taquigrafos, no avisa Florentino ni José Ángel, oye, que vamos para París, oye, que nos reunimos aquí en ACES, oye, que vamos para Valdebebas. No, es una negociación que no está con luz y taquigrafos, porque así lo prefieren los dirigentes del Madrid, los del Barça. Quizá ese exhibicionismo público, esa falta de jurantismo en este caso, para algunos analistas y especialistas del Barça, como lo tenía Minguella, el gran agente de futbolistas que en tiempo de juego decía, pregunta de Paquito González, oye, ¿cómo está esto? Y dijo, pues para mí que no le fichan porque están haciendo el paripé y demás, pues hay gente de Can Barça que conoce mucho al club, que piensa que es así, y que solo también el de Parisien ha publicado que es para contentar a Messi, que por eso negocia, no. Yo creo que claro que hay interés del Barça, pero es verdad que las ofertas que ha presentado el FC Barcelona con futbolistas de por medio no han llegado a buen puerto, y ahora Coutinho, una de las monedas de cambio, se ha ido cedido al Bayern de Múnich, o sea que por ahí Semedo parece que no quiere ir para allá, y ahí aparece el Real Madrid, que también puede meter futbolistas, pero también tiene capacidad económica para ficharle a Neymar. Está el debate de las encuestas, no, el madridismo no le quiere, bueno, al madridismo hay un porcentaje quizá de madridistas que es verdad, que a lo mejor no le apetece que venga porque le identifican con el Barça y no pudo venirla otra vez, y en varias ocasiones, pero Neymar es un fichaje estratégico para Real Madrid, un fichaje que deportivamente le aportaría mucho, por eso también hay informaciones que tienen compañeros que apuntan que Zidane no le quiere, que no, vamos a ver, que entrenador no quiere a Neymar, si le traen otra cosa es que Zidane tenga otra preferencia, antes que a Neymar haya pedido a Pogba, otro tipo de fichajes que no le han podido hacer porque el Manchester United no habla vendido al francés, o por lo que sea, pero a partir de ahí si traen a Neymar, claro que le quiere Zidane, por supuesto que le quiere Zidane, ¿qué futbolistas puede entrar en la operación si el Real Madrid mete jugadores? Pues está claro que James Rodríguez podría entrar, aunque el PSG busca su sustituto, James está en ese perfil, quiere a Dybala, que es un perfil similar a James, de la Juventus, también para sustituirle, pero también podría entrar del Real Madrid, incluso aunque ahora se ha complicado más la situación, que sale ese Keylor Navas para allá, porque el PSG estaba a ver si fichaba Donnarumma, todavía no tiene el portero ese de nivel, no sé, a ver qué sucede, ¿no? Isco, Alarcón, podría entrar también, aunque en esa, Sarabia del Sevilla, es uno de los fichajes estrella del PSG, y que por 20 millones de euros, que pagó más dinero de la cláusula, porque así lo quiso Pablo Sarabia, está triunfando allí, ¿podrían jugar Isco y Sarabia? Seguro que sí, pero son perfiles similares, en lo que es la demarcación, aunque podrían actuar juntos. Vamos a ver qué sucede, lo que está claro es que a día de hoy, el Real Madrid va a hacer una ofensiva, quedan 14 días para el cierre de mercado, a las partes les interesa cerrarlo lo antes posible, ¿de qué dinero se habla? Es un dineral, de ficha de Neymar, de posible traspaso, le quedan al PSG 160 millones de euros por amortizar de su fichaje, pero es que la operación de Neymar está muy estudiada por parte de Ramadriz hace años, el impacto mundial que tiene Neymar Junior, además de su calidad futbolística, que aunque ha tenido mala suerte en las dos últimas temporadas y se ha lesionado, en momentos decisivos, eso no quita para que opte, siga siendo el que opta al podio, junto a Cristiano y Messi, que puede ser su sucesor, todavía está a ese nivel Neymar, y le queda. No olvidan la exhibición que dio en el Santiago Bernabéu cuando vino con el Paris Saint-Germain, luego verá que en el partido de vuelta, para el partido de vuelta se lesiona, en aquellas Champions. Neymar animará el mercado, Neymar puede ser la guinda, el futbolista que necesita recuperar la liga española, la liga Santander, porque su nivel es espectacular. Real Madrid, Barcelona, a día de hoy el Real Madrid está por delante, ¿dónde quiere ir Neymar? En Barcelona afirman que quiere volver a Barcelona, Neymar no se ha significado, no ha dicho esta boca en mía, evidentemente allí claro que tendrá amigos y que es una ciudad que quiere, pero Madrid, la insistencia que ha tenido el Real Madrid tantos años en ficharle, también la valora, y hay un hombre decisivo en la operación, que se llama Juni Calafat, amigo de Neymar desde niño, de los que influyó cuando vino en 2005, y que ahora es uno de los hombres más importantes en la estructura futbolística del Real Madrid. ¿Conseguirá Juni Calafat y Florentino Pérez su sueño de tener a Neymar en el Real Madrid? Vamos a ver, yo creo que existen muchas opciones de que Neymar vista de blanco, el Barça está ahí, pero el Madrid está apretando fuerte y cuando el Madrid aprieta y va en serio, es difícil resistirse, y Florentino quiere dar otro golpe de efecto y volver a fichar un Galáctico con mayúsculas. Bueno, gente, que si os quiere, seguimos informando por aquí, ya sabéis, dar un like a esto, seguirnos en nuestro canal de YouTube, que es este, en AX.com, seguirnos también en el Facebook, en el Twitter, y en AX.com todo el rato, y comprar el papel de vez en cuando, los chavalitos que no habéis comprado el papel, que ya verás qué experiencia, leerlas en papel. Hasta luego, si os quiere. ¡Gracias!